Nueva Sangre Fíjate como camina, fíjate como se mueve, fíjate como se mueve, fíjate como se mueve Una vez al año Juan, mi pueblo está de fiesta, una vez al año Juan, mi pueblo está de fiesta Mira esa trigueña, fíjate como se mueve, fíjate como se mueve, fíjate como se mueve Una vez al año Juan, mi pueblo está de fiesta, una vez al año Juan, mi pueblo está de fiesta, una vez al año Juan, mi pueblo está de fiesta Es, es, es la fiesta de mi pueblo, mujeres hermosas esta noche vas a ver bailar Es, es, es la fiesta de mi pueblo, toda mi gente está llena de felicidad Báinalo yo, saqueñada Nueva Sangre Es, es, es la fiesta de mi pueblo, mujeres hermosas esta noche vas a ver bailar Es, es, es la fiesta de mi pueblo, toda mi gente está llena de felicidad Esta noche bailaré con una linda chica Esta noche bailaré con una linda chica Esta noche bailaré con una linda chica Mira esa bella rubia, mmm, que casa más linda Fíjate como se mueve, uy, uy, uy Me sigue los hombres, mmm Es, 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 es la fiesta de mi pueblo, mujeres hermosas esta noche vas a ver bailar Es, es, es la fiesta de mi pueblo, es, es, es la fiesta de mi pueblo, mujeres hermosas esta noche vas a ver bailar Es, es, es la fiesta de mi pueblo, toda mi gente está llena de felicidad Nueva Sangre Nueva Sangre Nueva Sangre Nueva Sangre